Personas hasta el momento no identificadas entraron ahí a robar en la madrugada del sábado a una veterinaria, se hará robar perros, ubicada en la calle 27 de febrero del municipio de Villarriba también. Los antisociales, Pitecántropos, Pitecántropos, desmontaron los protectores de metal de una persiana, rompieron la misma para penetrar al establecimiento comercial, según narró el joven Eric. Eric, encargado del mismo, se estima que los desaprensivos sustrajeron, ah, no era un perro que iban a buscar, era dinero, 30 mil pesos se llevaron. Se encontraban en la caja registradora, ¿para qué dejaron ese dinero ahí? ¿Para qué lo dejaron? No tienen cabeza y se desconoce si hay algún artículo o producto. Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, el DICRIM, ahí se presentaron al lugar donde hicieron el levantamiento, pero ya para qué, ya se llevaron los cuartos, algunas evidencias y están detrás del paradero de los responsables. No era un perro, no, ¿qué buscaban? ¿William? ¿Eh? ¿Qué van a buscar perro? ¿Eh? ¡Dinero! ¿Eh? ¡Dinero! ¿Eh? ¡Dinero!